¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sean de esta forma, ¿verdad? Pero sean bienvenidos chicos a lo que es nuestra clase. Bueno, para el día de hoy ustedes pueden buscar lo que es la hoja número 7, que aquí encontramos lo que es nuestro tema a trabajar el día de hoy, que se llama trabajo recreativo en el dibujo. ¿Cómo es un trabajo recreativo? Nosotros tenemos una manera de pintar, ¿verdad? Siempre pintamos normal, ¿verdad? Como que lo que siempre hacemos. Bueno, nosotros vamos a cambiar un poquito ello. Para eso nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que es el punto y sobre lo que es la línea. Es algo, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, solo es más que todo un recordatorio, ¿verdad? Y si ya se les olvidó, pues es una manera también en que ustedes puedan recordar lo que es ello y cómo o de qué forma nosotros lo vamos a utilizar dentro de lo que es ya en un dibujo, ¿verdad? ¿Qué nos dice el punto? El punto es el elemento gráfico básico y conforme a la unidad mínima de la comunicación visual. Es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano. ¿Cómo así? Muchas veces hay esta definición, ¿verdad? Que dice que el punto es la unión continua de lo que es para formar líneas. ¿Cómo así? Yo puedo conectar con unos puntos, o sea, cuando usted está en el primero, o en el paro, o en el segundo, como que para hacerse un nombre, ¿verdad? Es una L, así que hasta mi letra, de mi nombre, algo así, ¿verdad? Pero si se dan cuenta son puntos, visualmente lo miramos con puntos, pero ¿qué es el punto? Es la unión que tiene con la línea. ¿Por qué dice? Que sirve para conectar dos puntos en el espacio. O sea, aquí yo voy a conectar, pego un punto aquí, pego otro punto aquí, que va a poder conectar. Estamos conectados, más que todo. Podemos definirla como la unión o aconucción de varios puntos. Casi siempre genera dignanismo y define directamente la composición en la que la insertamos. Su presencia crea tensión en el espacio, donde la ubicamos y afecta a los diferentes elementos que conviven en ella. ¿Cómo así? Cuando nosotros hacemos un dibujo, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo puras sucesiones de puntos dentro del grupo. Como dice mi jefe, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Yo ya las voy a unir. Voy a unir todo esto. Veigo yo, los uno. Uní. Uní. ¿Qué está pasando? Es la unión. O sea que muchas veces, no va a ser necesario, ¿verdad? No va a ser aquello de que yo venga y esté haciendo, esté creando, esté diseñando una creación nueva, esté diseñando algo nuevo, algo que quiera, ¿verdad? Sino que muchas veces, yo voy a estar haciendo, o yo voy a estar recreando un dibujo que está hecho. Pero, ¿cómo yo lo voy a pintar? Aquí entra lo que nosotros vamos a estar haciendo lo que está semanita. Nosotros, muchas veces, utilizamos la línea solo para hacer esto. Lo que tengo aquí. Las L's. La L o la F. O, como dicen muchos, para realizar un boceto. Pero, ¿qué es un boceto? ¿Qué es un boceto? Bueno, cuando nosotros sabemos lo que es un boceto, más que todo, nos estamos refiriendo a un antes del dibujo. Digamos, ¿cómo voy a detallar yo el dibujo muy bien? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Si yo quiero ser una persona, ¿cómo voy a ser el boceto yo de esta persona? Muchas personas tienen diferentes formas de hacer lo que es su boceto, ¿verdad? O sea, muchos lo hacen haciendo lo que es una cruz, pero otras personas lo hacen haciendo lo que es triángulo. Cada quien decide cómo hacer su boceto de una persona. Y ustedes van a decir, oye, por ahí no tienen ganas de hacer un boceto de una persona o algo. Bueno, cuando nos hacen, digamos, un boceto de un genetriángulo, se hace algo así, ¿no? Algo así es un boceto de lo que es una persona. Ya de ahí, ya vengo yo a definir ya mi dibujo. Ya puedo yo venir y decirle a esa persona, bueno, aquí va a ser sus brazos. Bueno, aquí va a ser lo que es sus piernas o su pantalón. Y aquí, así puedo yo ir detallando ya lo que es una persona. Pero, ¿qué pasó? Este es el boceto y aquí yo ya estoy diseñando de una mejor manera, de una mejor forma, lo que es mi boceto, ¿verdad? ¿Por qué? Hice líneas, hice sus siete puntos. Pero ahora, ¿cómo yo voy a diseñar o cómo yo voy a darle un significado o algo diferente a este dibujo? Bueno, para eso puedo yo venir. Y digamos, vean una flor que es lo más rápido que podemos hacer aquí, ¿verdad? Bueno, es una flor, pero ¿cómo yo le voy a dar un diseño diferente ya a este dibujo? Yo no quiero cambiar, yo no quiero que... Bien, no quiero yo, digamos, pintar, como nosotros pintamos muchas veces, digamos. Ya, a veces no sé, pero que ya no pintamos, no es cierto. No, verdad, esto, como dicen muchos, esto ya no. Ya nos acostumbremos siempre a pintar solo así. Aquí viene ya lo que es la técnica que estamos viendo, que es la técnica de lo que es la línea usando puntos. Yo puedo venir usando lo que yo deseo, pero ahorita ya vamos a hacer solo líneas. Rellenar lo que es el centro de mi flor con puras líneas. Yo puedo venir y cambiar, ¿verdad? Yo voy a poder hacer también líneas para ir como que mejorando lo que sea yo, ¿verdad? Yo voy a seguir, estoy haciendo líneas. Pero yo termino, termino. Y yo les quiero hacer que hay otras líneas todavía para que hay un montón más lleno. Yo puedo hacer nada, Eduardo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Estamos haciendo líneas. No estoy pintando solamente así, ¿verdad? No, sino que estoy pintando con puras líneas. Hay que dar cuenta que al momento que nosotros pintamos con líneas Uno, vamos a tener lo que es un mejor trazo en el dibujo Ya no siempre vamos a estar así como que Temblando, ¿verdad? Al momento que creas una línea Solamente el agua y ya salió Nos va a ayudar a tener Es una precisión, ¿se llama esto? Dentro de lo que es nuestra mano Con lo que es un crayón, un lápiz Como ustedes deseen, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya pudieron ver Lo que es su cronograma nos dice En la tarea número uno, nos dicen Guiándose de la hoja de trabajo número siete O sea, de esta hora la que vamos viendo hoy El estudiante realiza en una hoja de papel Tamaño carta uno de los seis dibujos Que se le presenta Lo dibujará y lo pintará Siguiendo los patrones del dibujo que escogió Bueno, bueno Aquí vamos a empezar Con la actividad de esa semana Ustedes tienen seis dibujos aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis dibujos, ¿verdad? Ustedes van a escoger uno de estos seis Uno van a escoger Y lo van a dibujar Y van a seguir el patrón O sea, cómo está pintado Con líneas Qué clase de líneas Cuadritos Todo esto Y lo van a ir pintando A manera que ustedes vayan realizando uno Y que quede igualito pintado Bueno, les digo igualito también La verdad es que siempre nos van a quedar Algunos líneas más grandes Pero, como dicen muchos Similar a lo que es uno de estos ejemplos Entonces, esto va a ser Lo que es nuestra tarea de esta semana Recuerden que si tienen dudas Preguntas No tengan pena Me pueden escribir Y yo con mucho gusto Estaré resolviéndoles Todas sus dudas y preguntas Sobre lo que es nuestro tema Sin más que decir Que Dios se tome los bendiga Y nosotros nos miramos lo que es Hasta la próxima semana Bendiciones